Vive con el auspicio de Motorola con su nuevo Moto X Nogal, puro estilo, puro rendimiento. Los mejores hornos, quinchos y parrillas para asadas en Hornos Long Can. Y programas de postgrado Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Presenta Deportes Más Que Fútbol Señoras y señores, iniciamos una vez más Deportes Más Que Fútbol. Hoy día ubicados en Mall Sport, un lugar espectacular que nos ha recibido de la mejor manera. Y yo sobre esta tremenda moto, moto de Ignacio Casale, de Nacho Casale, gran representante, el mejor chileno en esto, en cuatro ruedas. Es tremenda moto, yo no sé cómo me subí, tampoco sé cómo me voy a bajar, pero me voy a bajar de inmediato porque vamos a conversar con nuestro campeón. Hola Jorge, ¿cómo estás? Asiento por favor. ¿Todo bien? Sí, yo bien, yo bien agregado. Hace mucho frío en Santiago, pero queremos compartir con un gran campeón. Oye, tremenda moto la verdad. Yo creo que mucha gente que nos está viendo nos imaginan que es una moto bastante grande. Sí, la verdad que en la tele se ve un poquito más chica en el Dakar, pero bueno, es una moto que pesa 300 kilos. Es un poquito complicada para maniobrarla, pero bueno, ya estamos acostumbrados a muchas horas de entrenamiento y tratamos de llevarla lo más rápido posible sobre las pistas. ¿Cómo quedaste después del último Dakar, de ánimo? Mira, el último Dakar no fue muy bueno para mí, me pasaron muchas cosas, me atropellaron, se me fundió la moto y te estoy contando dos, tres cosas de 20 que me pasaron. Realmente no la pasé muy bien, pero bueno, esto es así, esto es una onda. El año pasado estuvimos arriba, este año estuvimos abajo y lo más probable es que volvamos a subir nuevamente y estemos, ojalá, lo más alto posible dentro de muy poco. Estoy entrenándome muy fuerte para volver a estar lo más arriba del podio posible. Yo quiero volver a ganar nuevamente el Dakar por mí, por Chile y por toda la gente que me apoya y me da su apoyo día a día. Recuerden, hashtag DMQF-bajo Nacho Casales. Nacho Casales, sí. Claro, después de ganar, de ser el primer chileno que gana una competencia del Dakar, que es, sin duda alguna, es como el campeonato mundial, ¿no es cierto?, de esta especialidad. Sí. ¿Hay una presión extra? Porque llega, ah, viene el chileno, el campeón. Sí, mira, para ser honesto, sí, este año corrí con mucha presión, no corrí tranquilo, la pasé bastante mal, no dormí en las noches, en mi motorhome, en el mismo Dakar estoy hablando. ¿Pero por qué te pasó eso, Nacho? Sí, lo que pasa es que uno después de ser campeón, yo era primera vez que salía campeón y ahora todo Chile, ¿no?, tenés que ir a revaliar, tenés que ir a ganar de nuevo y yo me puse el poncho y bueno, fue bastante difícil porque, porque no sé, la verdad que no sé la explicación, pero corrí muy presionado y espero no volver a hacerlo, este año voy con cero presión, voy de atrás. ¿Por qué? ¿Por qué con cero presión? Porque, claro. ¿Ya conociste la parte mala del Dakar? Después de ganar, durante el año, quedé con muchas tendinitis, con muchos problemas en los tendones, en las manos, me tuve que operar, me operé dos meses antes de ir al Dakar, por lo tanto no tuve recuperación y llegué muy mal preparado al Dakar. Este año estamos compitiendo varias fechas internacionales, corrimos en Argentina hace dos semanas, el 19 de julio me voy, ¿no es cierto?, a España, en octubre voy a Marruecos, en septiembre voy a Perú, entonces voy a llegar con muchos kilómetros de preparación y de ese modo esperemos llegar, ¿no es cierto?, lo mejor preparado para el Dakar 2016, que se viene muy complicado en un territorio que no lo conocemos muy bien, acuérdate que Chile no está presente este año, pero bueno, vamos a tratar de hacer el mejor tratamiento, el mejor trabajo posible, sabemos que somos uno de los pilotos más rápidos y eso hay que aprovecharlo, hay que usar muy bien la inteligencia, hay que usar muy bien la estrategia y llegar tranquilo dentro de lo posible y, como se llama, tratar de hacer una muy buena carrera, no tan rápido, no tan vuelto loco tratando de ganar toda la etapa, sino que más bien una carrera estratégica donde podamos lograr, no ganar tantas etapas, sino que tratar de ganar el Dakar. Estamos ubicados en el Molesport, por si ustedes ven ahí una chica haciendo patinaje sobre hielo, maravilloso, espectacular, algún día lo vamos a hacer, no sé si vamos a aguantar mucho tiempo de pie, pero lo vamos a hacer. A propósito del Molesport, ¿qué tal el equipo? El equipo como para apoyar a los auspiciadores, ¿están trabajando bien? Sí, bueno, hablando del Molesport, el Molesport es un gran auspiciador mío, me ha dado hace varios años su apoyo, tengo muchos sponsors también muy fieles que cuando me vieron caer este año me dijeron, Ignacio, tranquilo, vamos a seguir contigo, esto es así, uno sube, uno baja y vamos a estar contigo el mayor tiempo posible y ojalá hasta el último día de tu carrera. Así que estoy contento por el apoyo, le doy las gracias a todos mis sponsors, ¿no es cierto?, que me apoyan día a día y bueno, vamos a tratar de llevarlo a todos nuevamente a lo más alto del podio, vamos a hacer todo el esfuerzo y tratar de no mandarnos ningún condor en el próximo Acar, que no se me cruce ningún auto, que no me atropellen, que no se me... ¿Cómo fue el atropello? ¿Fue responsabilidad de la organización? Yo pienso que fue responsabilidad de los policías, lo que pasa es que salimos del VIVA, que es el campamento, a las 4 de la mañana, un poco dormido, ¿no es cierto?, ya era el segundo o tercer día y de repente había un taco muy largo, los policías te hacían pasar por el lado del taco y entre medio del taco había un cruce, yo iba al lado de este taco con autorización de los policías y de repente sale un auto del cruce a 50 km por hora, yo también iba a 40-50 km por hora y lo impacté de frente, frené, frené, alcancé a frenar, no sé, dos segundos, no alcancé a detener la moto tú ves lo que pesa esto y lo impacté de frente rompiendo el auto, rompiendo la moto y ahí yo dije, este es el fin, y a mí mi mecánico, mi mecánico Cristóbal Renar, que es un héroe para mí, es mi ídolo llegó con todos los repuestos, me armó la moto nueva en media hora y pude continuar la verdad que mucha gente me dice, Ignacio, ¿por qué no te retiraste en ese minuto? porque realmente yo quería ganar, me levanté, arreglamos la moto, le reparamos todo lo que se le había roto y porque ustedes son luchadores, yo me imagino que los que participan en el Dakar son luchadores que están dispuestos a todo sí, la verdad que hay mucha gente que nos llama locos, yo la verdad que no me considero un loco me considero una persona con las metas claras, que lo único que quiere es llegar a realizarla y cumplirla y cumplirla esta moto, si alguien quisiera usarla, por ejemplo, hace un estimativo, ¿cuánto cuesta una moto de esta? esta moto tiene un valor aproximado en el mercado de 5 millones de pesos, 6 millones de pesos pero bueno, es la moto base, es la moto estándar nosotros, bueno, una moto así tiene un valor preparada para rally al nivel que corremos nosotros, debe tener un valor aproximado de 15, 20 millones de pesos más o menos con todo llegar y largar el Dakar, es bastante cara bueno, a la vuelta de esta pausa vamos a conversar con Nacho Casales de lo que significa que no se corra en Chile significa una desventaja era una ventaja correr en Chile, lo vamos a conversar luego de esta pausa y nosotros antes decirles que nuevo moto ex Nogal hecho con auténtica madera de Nogal con un diseño que se ajusta cómodamente a tu mano con pantalla Full HD de 5,2 pulgadas con cámara instantánea de doble flash nuevo moto ex Nogal puro estilo, puro rendimiento cuando Nacho nuevamente salga campeón lo vamos a invitar a coger un rico asado con los mejores quinchos y parrillas ahí están en Hornos Lonquén Caletera, Américo de Puccio Sur 911 Sin Límites para Soñar programa de posgrado 2015 de Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites infórmate en posgradoust.cl Facebook y Twitter en Universidad Santo Tomás acreditada y para ganarte, aquí está este Motorola E la pregunta es sencilla no es difícil ¿Quién fue el abanderado de Chile en Londres 2012? ¿Quién fue el abanderado de Chile en los Juegos Olímpicos de Londres 2012? Tus respuestas las mandas en nuestra fanpage Deporte Más Que Fútbol y en el Twitter que es arroba DMQF guión bajo oficial seguimos haciendo Deporte Más Que Fútbol aquí en Molesport Comienza tu día usando solo tu voz Hey Moto X buenos días Buenos días Andrés tienes una reunión a las 9 desayuno con Ricardo Camila dice nos juntamos después del trabajo para responder a Camila di enviar mensaje enviar mensaje Ok Moto X publicar en Facebook estoy lista para el fin de semana Y ahora encuentra el nuevo Moto X hecho con madera de nogal Moto X puro estilo puro rendimiento Si quieres disfrutar de un buen asado de unas buenas y ricas empanadas de horno si quieres disfrutar de un buen costillaz de cerdo un rico pastel de choclo con Hornos Lonquén lo puedes disfrutar aprovechalo hazlo ya disfrútalo en tu casa Hornos Lonquén Américo Espacio Sur 911 por La Caletera en la comuna de La Cisterna el teléfono para que llames 977-58-338 y la página web es www.hornoslonquén.cl fue muy difícil me costó mucho tuve que hacer muchos sacrificios pero a la vez también fue una gran experiencia yo creo que también una enseñanza muy importante para mí de aprender a sacrificarme y cuando uno realmente quiere algo hay que sacrificarme los profesores fueron muy exigentes conmigo pero a la vez fueron un gran apoyo gracias a su ayuda logré terminar mi carrera universitaria y hoy soy médico veterinario conoce más historias en tupuedes.cl Santo Tomás tú puedes estamos viendo deportes más que fútbol Ignacio ¿qué te pasó cuando te enteras de que el Dakar no pasa por Chile versión 2016? mira la verdad que me puse con la noticia me puse bastante triste porque el Dakar ayuda mucho a las regiones por donde pasa la carrera la verdad que aparte del tema monetario que deja muchísima plata lo que el país invierte se multiplica aproximadamente en 5 en 6 por lo tanto un negocio redondo aparte de eso la gente del norte no es cierto se sale de su rutina está contenta tiene un tremendo panorama recuerda que estamos muchos días aproximadamente 5 días que pasa toda la caravana por Chile y bueno era un evento bonito pienso que sobre todo con la catástrofe que sufrimos este año con la inundación con todo lo que ocurrió en el norte pienso que hubiese sido una muy buena una muy buena ayuda para los damnificados yo tengo muchos amigos muchos conocidos muchas personas que me inscriben en las redes sociales Ignacio esto no puede ser Ignacio como nosotros teníamos copado a todos los hoteles todas las cabañitas que teníamos los teníamos copado durante todos esos 5 días para nosotros era muy bueno y ahora bueno eso no va a ocurrir pero lo que me tiene muy tranquilo es que el gobierno que son las personas que saben de todo este cuento tienen que tomar esta decisión por una razón muy importante no creo que hayan dicho ah no el Dakar no lo queremos yo pienso que si el Dakar le dijeron que no este año es porque porque tuvieron razones importantes y bueno hay que respetarlas parece que son económicas las razones es lo que dicen y ustedes también pueden decir y aportar en el hashtag de MQF guión bajo Nacho Casales deportivamente ¿cómo te afecta? ¿cómo les afecta a los chilenos que supuestamente uno se pregunta desde la ignorancia conociendo las rutas sabiendo ya porque si tú quieres entrenar en el norte va te demora no sé 2 o 3 horas si mira no sé es lo que pasa deportivamente nos afecta un poquito porque obviamente los terrenos uno se los conoce desde niño cuando iba a correr al norte no es lo mismo correr en Copiapó Antofagasta que ir a correr a Perú o a Bolivia son lugares que uno nunca ha estado entonces se pone un poquito más difícil por otra parte la garra chilena tú llegas a las metas llegas a las partidas y la gente te canta el himno te canta te apoya te tiene carteles con tu nombre eso te va llenando de energía de ánimo y te hace no es cierto acelerar y no rendirte nunca en ese sentido eso no va a pasar ahora ¿cuál es la zona más complicada para el competidor Argentina alguna parte de Argentina Bolivia Perú era el norte de Chile a mí una de las partes más rotas y más difíciles para mí era la parte chilena pero yo lo disfrutaba porque lo conocemos mucho más ahí vamos a entrenar todo el año otra parte que también es muy complicada es Perú Bolivia Argentina todo tiene su lado bueno y su lado malo en Argentina llueve mucho en Bolivia también en esa época está el invierno boliviano que son unas tormentas tremendas por lo tanto todos los países tienen su lado muy bonito muy bueno pero también tienen su lado crudo y muy duro que nos tenemos que preparar todo el año para ir a sortear todos esos obstáculos que nos salen en el camino Nacho esta moto ¿cuánto puede desarrollar? ¿qué velocidad? mira esta moto este año el top speed que es la velocidad mayor fueron 145 km por hora arriba de esta cosita sí los primeros años cuando corríamos 130 134 pero la categoría ha ido evolucionando y vamos cada día más rápido la verdad que desarrollamos velocidades muy altas y eso eso es muy bueno porque no sé la categoría está está cada día más prendida está cada día más difícil ¿en Argentina están tus principales rivales o no? en Argentina los principales rivales están en Argentina están en Polonia Rafael Zonic que es el ganador de este año con el que yo tuve mucha rivalidad en el año que gané entonces bueno pienso que los principales rivales ¿no es cierto? están Polonia Uruguay y Argentina oye este año ya lo sabemos el recorrido no va a pasar por Chile ¿la preparación va a ser la misma? la misma la misma no del año pasado porque no pude casi andar en moto por el tema de las lesiones el tema de las operaciones pero sí vamos a entrenar mucho de igual manera como lo hicimos el año que gané el Dakar pienso que ese año fue un año ideal en donde corrí muchas carreras donde hice muchos kilómetros y pudimos ganar el Dakar yo lo único que quiero es levantar mi bandera chilena arriba del podio ojalá ganar nuevamente y y tratar de salir de y borrar el mal recuerdo que tengo del Dakar un video del 2015 se te pasa por la cabeza convertirte en un gran especialista en este rubro en las cuatro ruedas o en algo piensas por ejemplo pasar a la motocicleta las motos dos ruedas mira yo el moto dos ruedas yo ya competí yo he competido el Dakar en camión mi primer Dakar competí el Dakar en moto dos ruedas ¿qué año fue el primer Dakar en camión? 2010 ya el segundo Dakar que lo corrí corrí en moto de dos ruedas el tercer año lo corrí en cuatro y bueno fue ese año en donde quedé cuarto y ahí me dijeron compadre aquí está vamos vamos al otro corrí el otro segundo y corrí el tercero y lo gané por lo tanto aquí me queda un par de años esto es lo mío esto es lo que yo me dedico y en el futuro obviamente cuando yo me retire los quads en 10 años más me gustaría correr en un equipo oficial en auto y ¿no es cierto? en auto en auto en auto pasar del quad al auto sí en muchos años más unos 10 años más cuando ya me retire los quads me retire el deporte arriba de las motos digamos ese es mi sueño pasarme a alguna equipo oficial en auto y tratar de tratar de ser campeón ahí ser el primer campeón chileno en auto en Dakar para mí sería un honor un orgullo y sé que se puede hacer vamos a hacer todo lo posible porque eso ocurra ¿te sientes un profesional de este rubro? sí yo me dedico a esto me despierto como todos ustedes van a la oficina yo me despierto subo la moto arriba y me voy al cerro me voy al gimnasio no voy a andar en bici no paro nunca la verdad que salgo a las 8, 7 y media a 8 de la mañana de la casa y hay días que llego a las 10 de la noche entonces un trabajo muy sacrificado pero que yo amo yo desde chico siempre decía en mi casa yo quiero vivir de esto quiero ser profesional quiero quiero dedicarme a las motos en Chile era casi imposible porque estadísticamente es muy difícil pero lo logré y lo estoy disfrutando cada día estoy viviendo mi sueño como te digo hace 5 años y quiero que eso siga sucediendo durante el tiempo oye ¿te sientes finalmente el continuador de lo que hizo primero Carlos de Gabardo luego el chaleco López ahora Nacho Casales? no sé ese título es muy es muy grande ¿no te gusta asumirlo? no no me gusta asumirlo me gusta más bien ser bajo perfil me gusta llegar humilde a las carreras me gusta me gusta ser yo nomás yo yo corrí el Dakar yo lo gané cada historia cada pilote tiene su historia Carlos fue el primero en África quedó tercero tremendo tremendo logro el chaleco corrió muchas veces el Dakar quedó dos veces tercero una vez cuarto tremendo logro yo también yo he hecho mi carrera quedé cuarto quedé segundo gané el Dakar pienso que cada uno tiene su título yo no no me pretendo comparar ni ser mejor ni menos que ellos yo quiero ser quiero quiero ganarme a mí mismo yo quiero ganar cinco veces el Dakar por ejemplo y voy a morirme por tratar de lograr ese sueño voy a hacer todo lo posible porque eso ocurra pero pero ponerme ese título de el seguidor el seguidor de chaleco de Carlos pienso que es una responsabilidad muy grande y no sé pretendo pretendo seguir mi camino y hacer las cosas más bien humildes maestro muchas gracias muchas gracias a ti ojalá que el 2016 sea el mejor Dakar ¿te acordáis que antes de ganar el Dakar me entrevistaste tú también? en este mismo programa así es aquí vienen todos los que no tienen espacio en otros lugares lo tienen aquí hoy desde el Mall Sport y nosotros por supuesto también las gracias para nueva moto ex Nogal es Motorola hecho con auténtica madera de Nogal con un diseño que se ajusta cómodamente a tu mano es Motorola con pantalla Full HD de 5,2 pulgadas es Motorola con cámara instantánea de doble flash nueva moto ex Nogal de Motorola puro estilo puro rendimiento y los mejores hornos quinchos y parrillas para un buen asado rico los encuentras en Hornos Lonquén Caletera Américo de Pujo Sur 911 Sin Límites para Soñar programa de posgrado 2015 de Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites infórmate en posgrado ust.cl facebook y twitter santo tomás acreditada para ganarte esto este sándwich ya me lo gané no, me voy a comer más ratito este moto E de Motorola es la pregunta quien fue el abanderado de Chile en Londres 2012 quien fue el o la abanderada de Chile en Londres 2012 tu respuesta es en nuestra fanpage Deportes Más Que Fútbol y en nuestro twitter que es arroba dmqf-oficial la próxima semana nos juntamos aquí en Molesport para otro entrevistado ojalá del nivel de Nacho Casal chau 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 comienza tu día usando solo tu voz hey Moto X buenos días buenos días Andrés tienes una reunión a las 9 desayuno con Ricardo Camila dice nos juntamos después del trabajo para responder a Camila di enviar mensaje enviar mensaje ok Moto X publicar en Facebook estoy lista para el fin de semana y ahora encuentra el nuevo Moto X hecho con madera de nogal Moto X por estilo puro rendimiento si quieres disfrutar de un buen asado de unas buenas y ricas empanadas de horno si quieres disfrutar de un buen costillado de cerdo un rico pastel de choclo con Hornos Lonquén lo puedes disfrutar aprovechalo hazlo ya disfrútalo en tu casa Hornos Lonquén Américo Espacio Sur 911 por la caletera en la comuna de La Cisterna el teléfono para que llames 977-58338 y la página web es www.hornoslonquén.cl fue muy difícil me costó mucho tuve que hacer muchos sacrificios pero a la vez también fue una gran experiencia yo creo que también una enseñanza muy importante para mí de aprender a sacrificarme y cuando uno realmente quiere algo hay que sacrificarme los profesores fueron muy exigentes conmigo pero a la vez fueron un gran apoyo gracias a su ayuda logré terminar mi carrera universitaria y hoy soy médico veterinario conoce más historias en tupuedes.cl Santo Tomás tú puedes vive con el auspicio de Motorola con su nuevo Moto X Nogal puro estilo puro rendimiento los mejores hornos quinchos y parrillas para asadas en Hornos Long Can y programas de postgrado Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites presentaron deportes más que fútbol